Buenos días, mi nombre es Eneira Oreña. Trabajo para la clínica Community Health que está situada en la avenida Chicago. Es una de las grandes clínicas gratuitas que atendemos a las personas que no tienen aseguranza y también no tienen documentos. Es una de las clínicas que solamente atienden a los adultos. No tenemos servicio para niños. Y soy Adele White, la Supervisora de Educación aquí en la clínica Community Health con CENEDA. Vamos a presentar hoy el tópico de presión alta en español. Vamos a compartir nuestro screen con ustedes. Un momentito. Ok, perfecto. So, aquí tenemos el nombre de ustedes. Como ustedes pueden ver, este es un video sobre la alimentación saludable para controlar la presión arterial. Y aquí está mi nombre, Eneira Oreña, asociada de Educación para la Salud en el Community Health, que dice aquí mismo que es una clínica gratuita para adultos sin seguro médico. Estamos localizados en Chicago, Illinois. Las personas que están preocupadas y que quieren bajar la presión arterial, aquí está. ¿Por qué quiero bajar mi presión arterial? Tiene que bajar su presión arterial porque el corazón, si no tiene la hipertensión, el corazón funciona normalmente. La sangre fluye fácilmente a través de los vasos sanguíneos y el corazón puede funcionar normalmente. Con hipertensión, el corazón necesita usar más fuerza para mover la sangre. Es por eso lo que usted siente, si tiene la presión arterial, como un cansancio al respirar. El corazón se desgasta más rápido si tiene que trabajar más sangre al resto del cuerpo. Y otras razones, you know, ¿por qué quiero bajar mi presión arterial? Esta foto significa las diferentes partes de nuestro cuerpo que podemos sufrir si no controlamos nuestra presión arterial. So, un efecto secundario de presión arterial es derrame cerebral, insulgencia de cardíaca, ataque de corazón, disfunción sexual, perdida de visión, enfermedad de los riñones y muerte de los riñones que es permanente. Todas estas cosas pueden tener consecuencias permanentes si una persona tiene estos problemas, que son consecuencias de presión alta no controlada piel. Nosotros vamos a hablar sobre nutrición, también para que les ayude a mantener una presión de la sangre normal. Sazonando la comida con hierbas y especias aromáticas y poquita sal, casi no necesita sal para que su comida sepa bien. La comida pre-envasada y comida rápida, la etiqueta nutricional y usando comida enlatada y congelada. Antes que nada, ustedes no tienen que renunciar a la comida que es deliciosa para poder controlar su presión arterial. Todo lo que tienen que hacer es ajustarse a una forma más saludable de preparación y compra de alimentos, para que su corazón, arterias y presión arterial sean saludables. So, este es sobre el sal. Otra palabra para sal es sodio. So, las palabras sal y sodio tienen el mismo significado. A veces puede encontrar la palabra sal en la etiqueta delantera del paquete y sodio en la parte de atrás en la etiqueta nutricional. Sodio, técnicamente, es de lo que está hecha la sal. So, sodio es de lo que está hecha la sal. Nosotros vamos a hablar sobre algunos sustitutos de sal y de sal ligera que tienen menores cantidades de sodio que la sal regular. Los consejos de cocina. Es muy importante cocinar con menos sal para controlar la presión arterial. Esto no quiere decir que su comida va a saber diferente. Lo único que le va a hacer dar un sabor especial son las especias. Una forma fácil de hacer esto es usando menos sal o especias sin sal o también mezclando condimentos como hierbas aromáticas secas. El cilantro, perejil, albahaca, tomillo, etc. Y un tipo de mezcla de condimentos sin sal es la marca Mrs. Dash. Usted puede ver en la etiqueta de cada botellita un pequeño letrero que dice Salt Free que significa sin sal. Estos productos se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de comestibles y también si usted ordena sus compras en línea. Salt Free significa que no hay sal, no hay sodio en esta botella de especias. Otros términos que para la misma cosa, sin sal significa no salt en inglés. Sin sodio, no sodium en inglés. A veces en botellas tiene etiquetas con español, a veces con inglés. Entonces, es importante que sabemos todos los términos. So, Salt Free significa que no hay sal. Estas son fotos más cerca de las botellas de la señora Dash, Mrs. Dash. Hay muchas otras marcas que son sin sal o bajos en sal que usted puede escoger. No más son los nombres de los fabricantes. Aquí tiene unos ejemplos que puede encontrar como Magic Seasoning, que es Salt Free. Aquí hay otro que se llama Dax y dice No Salt. El otro que es Loris, que es muy conocido también. Y hay también que tiene sin sal. Este no tiene sal y tiene diferentes condimentos. Usted tiene que ver por sazones y mezclas de especias que digan Salt Free o sin sal en algún lado del paquete o la etiqueta. La etiqueta de nutrición también lo escribe como cero miligramos de sodio. So, en cada botella de especias, por ejemplo, usted puede ver Salt Free o sin sal, sin sodio. En las Nutrition Facts, la etiqueta de nutrición, puede ver que cero miligramos de sodio. Y también el valor diario que necesitamos comer es cero porcentaje. So, en total, nosotros humanos debían comer al máximo dos mil miligramos de sodio. Más que esto no es ayudable para nosotros, especialmente nosotros con presión alta. So, cuando un producto tiene cero miligramos de sodio, tiene cero porcentaje del valor diario de sal. Si un producto, por ejemplo, tiene mil miligramos de sal, esto es 50 porcentaje del valor diario de sal. So, es importante ver en las etiquetas este porcentaje. Es más fácil mirar los porcentajes en vez de miligramos porque es más difícil recordar los miligramos que necesitamos. Pero, para que usted pueda recordar, la máxima cantidad que necesitamos de sal de sodio cada día es 2,000 miligramos. Más que esto es demasiado. Al ingerir demasiada sal de cualquier tipo que sea, hará que aumente su presión arterial. No hay ningún tipo de sal que sea más saludable. En términos de cuánto aumentará la presión arterial. Esto puede ser muy confuso, debido a que la mayoría de los anuncios de los diferentes tipos de sales usan las palabras natural, orgánica y pura. Puede hacernos pensar que unos tipos de sales son más saludables que otros. Mucha gente piensa que el uso de sal marina, sal kosher o sal rosada del Himalaya no aumentarán su presión arterial. Eso no es cierto. Algunas sales están menos procesadas que otras, pero esto no significa que no eleven nuestra presión arterial o que tengan menos sodio. Todos los tipos de sal deben usarse con moderación para evitar un aumento de la presión arterial. Estas solamente son fotos de diferentes tipos de sal que usted podría encontrar en su supermercado. Sal rosa, de montañas y molayas, sal marina, sal de diferentes colores. Las diferencias en sal son porque son de diferentes áreas del mundo. Por ejemplo, este sal de color rosa es en las montañas y molayas en Dipa, por ejemplo. Estos diferentes colores no significan diferentes cantidades de sodio. Todos estos tipos de sal pueden aumentar, elevar nuestra presión si usamos demasiado. También podemos encontrar los sustitutos de sal. Se anuncian como con sabor a sal, pero con cero miligramos de sodio. Estos normalmente se pueden encontrar en línea y no están ampliamente disponibles en la mayoría de las tiendas de comestibles. Pero esto también le puede aumentar su presión arterial. Bueno, si estos sustitutos de sal, si usted quiere usar, necesita hablar con su médico. So, esto es importante. Si su proveedor de atención médica le ha dicho que necesita limitar el potasio en su dieta o necesita tener una dieta bajo el potasio, favor de hable con él o ella antes de usar sustitutos de sal. Los sustitutos de tal suelen estar hechos de potasio en lugar de sodio. So, usted puede ver en la etiqueta para este sustituto de sal. No tiene sodio. Sodio es la cosa que eleva nuestra presión alta. Pero en vez de sodio, tiene potasio. So, para la mayoría de gente, comer potasio no es un problema. Pero hay personas con condiciones y enfermedades de corazón y de los riñones que necesita evitar o limitar la cantidad de potasio. Si usted no está seguro que esta categoría es de tuyo o no, habla con su médico para chequear. Realmente es bien para todos chequear con su médico para decidir si un sustituto de sal está bien para su vida y su salud. Esto solamente es un ejemplo de sal ligera. So, sal ligera tiene 50% menos sodio que table salt, so, sal normal. Y esto es porque usted puede ver esta. Significa que hecha de sal y también potasio. So, es media sal normal y media sal hecho con potasio en vez de sodio. Otra vez, si usted quiere usarlo, habla con su médico primeramente para decidir si es un escojo bien para usted y su salud. Una mezcla de hierbas secas y especias agrega mucho sabor a su comida sin tener que usar tanta sal. O se usa en combinación de una pequeña, muy pequeña cantidad de sal. Por ejemplo, un cuarto de cucharadita de sal. Con todas las hierbas ya cambia el sabor. Y hará que una pequeña cantidad de sal en su comida es elevar o maximizar los sabores de otras hierbas y especias. Y puede darse cuenta que aquí tiene, este sazonador, Loris, tiene 17 hierbas, tipos de hierbas y condimentos y no tiene sal. Entonces, eso hace que la comida tenga un sabor muy especial, delicioso y sin tanta sal. No tiene sal, como normalmente usted la usaría. Sí, y con esto, porque no tiene sodio, no tiene sal, usted puede usar la máxima que desea. So, este tipo de especias uso cuando echo mis hamburguesas en casa. Pone para cada libra de carne de perés, uso dos cucharadas de esto. So, porque no hay sal, ustedes no necesitan preocupar sobre elevar su presión. Porque no hay sal para preocupar, no hay sodio. Puede usar con hierbas y otras especias que no tiene sal, puede usar lo que desea. Y no necesite preocupar sobre la cantidad. Los antojos salados disminuyen con el tiempo. Use otras hierbas y especias para hacer su comida deliciosa y sabrosa. Así como puede utilizar cáscaras de limón, cáscara de naranja, cáscara de lima, cáscara de limón verde. También el jugo de estos cítricos son una forma excelente de agregar sabor a sus comidas. La corteza, es igual que la cáscara, es la piel coloreada en el exterior de los cítricos. La parte blanca debajo de la corteza coloreada es muy amarga. Por eso es bueno solamente rayar la parte coloreada para que el sabor amargo de la parte blanca de la piel no entre en su comida. Es posible que usted puede rayar la cáscara, hacerla secar y usarla, mezclarla con otras hierbas y ponerla en una botellita para tener listo ya su sazón. Se puede usar un rallador de queso o un microplano para obtener la cáscara de la fruta. Y también puede usar la comida. Puede exprimir esos limones o naranjas y usarlas en la misma comida o puede tomárselos. Oh, esta solamente es una lista de diferentes opciones de sazones que no tiene sal. Este listo no es todo, hay mucho más. Pero para agregar sabor a nuestra comida, cebolla picada o cebolla en polvo, ajo picado o ajo en polvo. Este es importante. No uso sal de ajo. Esto es media sal, media polvo de ajo. Tiene mucho, mucho sodio. Pimiento rojo, pimienta cayena, comino, semillas de cilantro. Otro nombre para esto son... Coriander. Coriander, sí. Semillas de cilantro son coriander. Albaca, orígeno, cáscara de limón. Condimentos sin sal de limón y pimienta como esto. Esto es muy delicioso en verduras, pollo, pescado. Mixtla de herbias y condimentos italianos. Mixtla de condimentos criollos o cajun sin sal como esto. Uso esto mucho en mi casa. Cúrcuma, pimienta de jamaica o pimienta de dulce, jengibre, tomillo y hay muchas más. La lista de especies realmente es 100 o más especies que son posibles. Fuentes furtivas, donde está escondida la sal y el sodio. Son todos los envases pre-envasados, pre-fabricados, todas esas comidas que se las utiliza en los condimentos, las salsas, los aderezos. Como son las salsas picantes, también tienen diferentes tipos de salsas. Y con las salsas, siempre fíjese en la etiqueta para ver el tamaño de un, de esta porción. Primero, en cuanto hay de sodio en cada porción. Si usted sabe cuánto sodio está en su comida, usted está, usted tiene que estar a cargo de su salud. Usted tiene que estar pendiente de cuánto sodio hay en esos productos que usted compra ya envasados o pre-fabricados. Es preferible hacer su propia salsa en casa. Sí, y con estas, por ejemplo, en estas, si usted mire la cantidad de una porción, es muy poquito. A veces es un cuartero de cucharadita. Necesitamos pensar en cuánto de salsa usamos en cada salsas. Por ejemplo, la mayoría de gente usa más que un cuartero de cucharadita de esta salsa. Mire, cuánto sodio está en su cena si pone tres o cuatro porciones de esta salsa. Un porción de sazón goya también es muy popular para cocinar en su cocina, de su familia también. Hay muchos diferentes sabores. Si usted puede ver en los datos de nutrición, tamaño por ración es un cuartero de cucharadita. Un cucharilla, en este caso, es lo mismo que cucharadita. Hay cien raciones por envase. El problema es que la mayoría de veces, cuando cocinamos, no usamos solamente un cuartero de cucharadita de eso. Si solamente uso un cuartero de cucharadita, solamente tiene cinco porcentaje de valor diario. Ok, eso no es muy malo, pero el problema es que la mayoría de nosotros usamos más que esta ración. Lo que necesito considerar también es, en estos ingredientes, si usted puede ver, usted puede hacer su propia versión de sazón goya que no está en paquete. El primer ingrediente es glutamato monosódico. Este en inglés es MSG. Esto es peligroso. En muchos lugares y países, este ingrediente no es legal porque es un químico que no es bueno para nuestros cuerpos. Cuando usted hace su propio sazón en casa, evita esto de MSG, glutamato monosódico, MSG. Sal, sal es el segundo ingrediente, significa que hay mucho. Ajo deshidrado, ajo deshidrado tiene mucho sabor, es sabroso. Comino, y estos son amarillo cinco, es para color. Fosfato tricalcio, es una cosa para prevenir que, ¿cómo se dice? Sticks together. Que se haga bolita. Yeah, yeah. Y achiote para color, azafrán mexicano, turmeric, cúrcuma para color también. Si usted quiere preparar su sazón en casa sin estos químicos y mucha sal, puede usar ajo en polvo, comino, cúrcuma para color, achiote para color y menos sal. No necesita completamente evitar sal, pero usa menos que esto. El tajín, el tajín es algo muy tradicional en las mesas y tiene mucho sodio. Una porción de tajín es un cuarto de cucharadita y una porción de tajín tradicional es un cuarto de cucharadita. Hay 12% de su valor diario de sodio. Es demasiado por solamente un poco de especias. Lo que tiene realmente este tajín es mucha sal, tiene cáscara de limón y tiene diferentes polvos de chiles. Pero usted lo puede hacer porque los sabores, ¿qué son los sabores que son tan sabrosos en el tajín? Es la cáscara de limón verde, polvo de chiles y poquita cantidad de sal. No, en los envases de tajín viene mucha, mucha sal. Pero si usted lo hace en casa, puede usar poquita sal. Y con el mismo sabor. Otra vez, si usted puede ver, una porción de tajín es un cuarto de cucharadita. Es muy, muy, muy chiquito. La mayoría de nosotros usamos más que esto. So, significa que en un mango, si tengo dos porciones, por ejemplo, es 24% de mi valor diario de sal. Para agregar especias a mi mango o mi pepino, es demasiado sal en esto. Oh, sí, este es un ejemplo de tajín bajo, ups, lo siento. Tajín bajo de sodio. So, hay un tajín que tiene un tapa azul. Esto es tajín de bajo de sodio. Usted puede ver qué significa low sodium, bajo de sodio. So, he tratado esto. El sabor es exactamente lo mismo que tajín. No falta nada sin el sal extra. So, tajín bajo de sodio, low sodium, que está aquí, tiene 6% de su valor diario en un cuartero de cucharadita. So, el tamaño de porción es lo mismo. Un cuartero de cucharadita, pero media cantidad de sodio. Tajín con tapa azul es el bajo de sodio. Si ustedes pueden ver esto en el supermercado, trátalo. Realmente, el sabor es exactamente lo mismo para sus mangos o su pepino o lo que usted quiere usarlo. Y si usted no puede preparar su propio de esta manera, realmente es la mejor, porque usted puede escoger usar menos sal o nada de sal. Es, ups, este con la tapa azul es un buen escoge también. ¿Cuánto sodio contienen las salsas y aderezos prefabricados? Usted puede darse cuenta que ahí atrás, en la etiqueta, usted puede ver los porcentajes, las cantidades que tiene. Por eso, tenga en cuenta la cantidad de sodio y el tamaño de la porción siempre. Cuando come esta salsa, usted come dos cucharadas o más. A veces comemos más, porque queremos que, como en esta que dice para la salsa barbacoa, esta, uno trata de ponerse más salsa porque está muy sabrosa. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que una cucharada, tiene dos cucharadas, tiene ya 13%. Entonces, en dos cucharadas, y yo creo que nos llegamos a poner hasta cuatro o más. Por eso tiene que uno darse cuenta de las porciones que se utilizan. Sí. Y con este tipo de salsas o barbecue sauce, una cosa que usted puede ver es, ok, dos cucharadas de eso tiene 13% de mi diario valor. Para que la salsa cubre más de su pollo, hamburguesas, verduras, puede agregar agua y usa un tenedor o un hueso para que sea más delgada, más ten, más aguosa. Se haga, sí. Y puede cubrir más comida con la misma cantidad de salsa. Entonces, ¿qué pasa con el aderezo rancho o el aderezo para la ensalada César? Esto es muy común en las mesas. Entonces, otra vez, el tamaño de una porción es dos cucharadas. So, cuando hacemos una ensalada o para un dipping sauce, para, you know, pollo o algo, probablemente usamos más que dos cucharadas de eso. No es mucho de ranch. Y el sodio en una porción, so en dos cucharadas de ranch, es 11% de valor diario. Y realmente necesitamos considerar, si comimos más que dos cucharadas, necesitamos doblar esta cantidad. Es demasiado solamente para un condimento, ¿ok? Quiero mi sal en otras formas, no solamente en un aderezo o un dipping sauce. O el clásico favorito es el ketchup. La, como dicen, ketchup. También tenemos que tener en cuenta la cantidad de sodio y el tamaño de la porción. Cuando come esta salsa, usted come una cucharada o más. Por lo general es más. Porque mientras más grande sea la porción de papita frita o lo que usted esté comiendo, queremos que todo se moje con esta salsa. Entonces, es preferible y usted tiene que tomar en cuenta que en esta, solamente una cucharada tiene 8% de sal, de sodio. Entonces, es una cantidad muy grande y por lo general nos comemos de 3, 4 o más. Y tenemos que seguir sumando la cantidad de sal que ingerimos para que al final del día no nos pasemos de los 2,000 miligramos que se necesita diarios. Eso es lo que tenemos que comer. Porque si nos pasamos de esa cantidad, nuestra presión arterial va a seguir subiendo. Y con estas cosas, no es que usted no puede comer ketchup o salsa de barbecue o algo. Lo que es importante es que usted sabe cuánto sodio está en el aderezo o su ketchup o su comida para que usted pueda decidir lo que quiere comer en un día. So, por ejemplo, si yo quiero preparar un barbecue con mucha salsa de barbecue para mi lunche, voy a comer menos sodio en mi cena luego. Ustedes son adultos, puede escoger sus, you know, sus cenas, etc. Es importante si usted necesita escoger que usted tenga toda la información y la información que necesita está en las etiquetas aquí. Y lo que dije es de Neida, es muy importante considerarmos el tamaño de una porción. Un cucharada de ketchup no es realístico para la mayoría de gente. Es cantidad muy chiquita. La salsa de soya, es delicioso, está muy común en comida de Japón, China, otros partes y países en Asia. Es lleno de sodio. So, esta con la tapa verde es de menos sodio, significa less sodium en inglés. Entonces, la de menos sodio ya tiene 40 y, disculpe, 24 porcentaje de valor diario. Es mucho. Y es de menos sodio, de less sodium. Y una porción es una cucharada. Otra vez, cuando cocinamos, probablemente usamos más que una cucharada. Entonces, necesitamos considerar, si vamos a comer esta salsa de soya en mi cena, para el resto del día, necesito evitar sal o sodio extra. Es mi escoge y tengo la información que necesito para hacer mis decisiones aquí en las etiquetas. ¿Cómo puedo hacer para limitar el sodio de las salsas y aderezos? Aquí está lo que dijo Ade. Si es posible, haz tu propia salsa o aderezo. Así podrás elegir cuántas sal pones. También puede buscar variedades de bajas de sal o bajas de sodio en salsas y aderezos, incluidas las salsas que se comen con los vegetales crudos, con los bocadillos o las botanas. Cuide sus porciones y tamaños de sus porciones. Muchas salsas y aderezos son muy espesas. Y si las mezcla con un poquito de agua, va a hacer que la cantidad pequeña va a rendir más con su comida. Va a tener el mismo sabor, nomás que ya no va a estar tan espesa. Mire las etiquetas nutricionales y escoja la variedad con menos sodio. Sí, toda la información que usted necesita está en las etiquetas. Entonces, hay unas fotos de ejemplos de cosas bajo de sodio. Hay muchas variedades de aderezos que tienen menos sodio o cero miligranos de sodio. También este ketchup que tiene nada de sal agregada, no salt added en inglés, es delicioso. El sabor es exactamente lo mismo que ketchup con sodio. Realmente, no tengo idea qué es la diferencia para la sal porque el sabor es exactamente lo mismo. Sus niños no pueden detectar la diferencia. So, cuando está disponible a usted, compre las cosas con menos sal, nada de sal agregada. O sea, opciones bajo en sodio siempre son mejores para todos, incluyendo a gente que no tiene presión alta. Podemos prevenir presión alta si escogimos estos tipos de productos. Información importante para los cuidadores, para las personas que cuidamos de la familia. Cuando mejoramos nuestros hábitos y nos cuidamos, esto no solo permite cuidar mejor a nuestros hijos, a los nietos y en la familia en general, sino que les muestra hábitos saludables para que se conviertan en adultos más saludables. Los niños en general lo que van a ver es cómo come papá, cómo come mamá, el tío, los abuelos. Y ellos van aprendiendo esas, como las costumbres, de cómo alimentarse de una mejor manera. Si usted busca en Google hábitos de familias saludables, verá algunas fotos increíblemente exageradas que la van a hacer reír. Yes, yes, solamente para algo cómico. Y si aún hay cosas que son genéticos, la mayoría de condiciones como presión alta, diabetes, son muy influyendo, tienen muy influencia de nuestros hábitos. Y podemos pasar nuestros hábitos a los niños y hijos en nuestras vidas. ¿Qué pasa con los alimentos pre-envasados? Muchas comidas pre-envasadas y pre-preparadas son muy altas en sodio. Generalmente, este es el caso. Los alimentos en restaurantes, tanto los de comida rápida como los de servicio de atención sentados, por lo general son extremadamente alto en sodio y sal. El objetivo de los restaurantes usualmente no es saludable. Los objetivos son hacer que la comida sea adictivamente rica para que usted quiera regresar nuevamente una y otra vez. Hablando de adictivo, el sabor de la sal puede ser adictivo. Esto es el caso porque hace muchos, muchos años, cuando estamos viviendo en caves, cavernas, el sal no era demasiado. El sal es de la tierra y no era mucho para la gente que está viviendo hace muchos años. Entonces, humanos, automáticamente les gusta el sabor de sal. Nosotros necesitamos pegar contra esta adicción. Cuando sea posible, lo mejor es preparar nuestra propia comida en casa o buscar por opciones de comida pre-envasada o preparada que digan bajo en sodio, bajo en sal o sin sal agregada. Ejemplos de comida preparada que suelen tener un alto contenido de sodio. Esas son las salchichas. Todas las salchichas, todos los embutidos, tienen bastante, una cantidad muy alta de sal. Aquí pueden ver en la etiqueta de esta salchicha, que está pequeñita, pero las porciones, esta salchicha sirve para seis personas y dice que para una porción ya tiene 28% de sal. Imagínense, serán unas dos rodajas de esta salchicha y cuánto ya van a seguir teniendo. Tal vez cada uno se quiere repetir y ya van a ser tal vez el 50% de sal o más. Y solamente es como decir para un desayuno. Encima de eso tienen que agregar la sal que se puedan poner en el huevo o tal vez que viene ya en la mantequilla. Todo eso tienen que seguir sumando. Siempre recuerden que tienen que seguir sumando cuánto es el porcentaje que van ingiriendo y también no pasarse de los 2,000 miligramos de sal al día. Esto es otro ejemplo, ejemplo que tiene mucha sal. El término es beef jerky en inglés. ¿Qué es en español? Carne seca. Carne seca, sí. Carne seca está preservada con el sodio. El sodio es lo que necesita para durar mucho tiempo en esta bolsa. So, una porción que es una onza. So, una onza hay 16 porciones en esta caja. Hay 19% de su valor diario en una porción. Y una porción es solamente una onza. So, usted necesita decidir, ¿es vale en su día para consumir demasiado sodio en una cantidad muy chiquita de sodio? Es su escoge. Aquí podemos encontrar unos embutidos que son bajos en sodio. También es el, aquí tenemos el pavo, pechugas de pavo que no tiene preservantes artificiales, no tiene sabores artificiales. Y, pero tenemos que fijarnos que dice que está, uno dice que está delgado, pero el otro también es lo mismo, pero está bajo en sodio. Entonces, ¿no tiene muchas diferencias? No, realmente he tratado dos de estos. El sabor es exactamente lo mismo. No necesitamos el sal extra porque el sabor de bajo de sodio, lower sodium, es exactamente lo mismo. Es el caso con muchos productos que hay dos versiones. Hay una versión que es normal, tradicional, y hay una versión que es bajo de sodio o menos sodio. Realmente, en muchos casos, la mayoría de casos, el sabor es exactamente lo mismo. No falta nada con menos sal. Otro ejemplo es sopas enlatadas. Sopas enlatadas tienen mucho sodio, mucho, mucho, mucho. Si usted necesita comer este tipo de sopa enlatada, favor de escoger algo bajo de sodio. Realmente, ya tiene mucho sodio, pero menos que la forma tradicional enlatada. Aquí también encontramos estas, las pastas, los espaguetis que se les da a los niños antes, mucho antes, no sabíamos. Y pues yo les di a mis niños cantidades de esto porque estaba rico, se los comían todo. Pero ahora me doy cuenta que eso tenía demasiado sal. Tenía el 26% de sal. Y ellos pueden comer lo que sea de esto. Miren, este no le veo cuántas porciones tiene que tener. Es difícil en esto, no puede ver, pero hay dos porciones en esto. Una taza es media de la lata, dos tazas es toro, la lata. En una porción, una taza que es media, hay 26% del diario de sodio. Y si una persona come toro, hay casi 50% del diario de sodio. Es mucho, es mucha sal que nosotros, esto es lo que tenemos nosotros que prevenir. Que enseñarles a nuestros hijos de que podemos comer saludable y sin tanta sal. Prepararles nosotros estos mismos alimentos, pero en casa. Claro, si se tiene tiempo, se los puede preparar en casa o buscar los que tienen bajo en sodio, que no tienen sal y puede ser un alimento rico, pero sin necesidad de tanta sal. Sí, y realizamos que a veces no tenemos suficiente tiempo para cocinar todos los días. Una buena idea que muchas personas, muchas personas usan es comer muchas cosas en un día. Por ejemplo, en el domingo, cocinar en un día. Y usa su congelador para preservar para luego. Y usted puede usar el microondas o el humo para calentar otra vez cuando está lista. Porque el frío puede preservar todo mejor que el sodio. Y, you know, con menos problemas de presión alta. Oh, estos, ok. Es muy importante en estas fotos. Mira la cantidad de sodio, pero también cuántas porciones está en este caja. So, por ejemplo, este macaroni and cheese, otra vez los niños les gusta mucho. So, porciones, servings per container. So, ¿cuántas raciones en cada caja? Tres. So, es muy importante para relacionar una porción. So, es un tercer de caja tiene más o menos un tercer de cantidad de sodio que necesitamos comer en un día. Hay dos columnas. Usted puede ver que as package. So, si usamos los ingredientes en el paquete sin agreguer nada, sin la leche, sin la mantequilla, esta es la porción. Pero, obviamente, no vamos a comer esto sin agreguer los otros ingredientes que llama. So, cuando está preparada con los otros ingredientes como un poquito de leche y mantequilla, el sodio es esto, el 30%. Y es cada porción. So, recuerde, so, por ejemplo, si yo quiero comer toda la caja entera, necesito multiplicar este número tres veces. So, es 90% de mi valor diario de sal si como esta lata entera. No lata, caja. Disculpe. Y estos son muy populares. Son ramen noodles. Son maruchan noodles. Son muy rápidos para preparar y tienen, you know, sabor de sal. So, a gente le gusta mucho. En este, es difícil para ver, pero hay porciones. Cada container son dos. So, si usted va a comer solamente media de este paquete, es 35% de su valor diario de sodio. So, es mucho. Pero, la mayoría de adultos comen un paquete total, todo. So, es dos porciones. Necesita doblar este paquete a 70% de su valor diario de sodio. Es demasiado para un lonche. Si usted come todo de esto, tiene solamente un poquito de sodio que puede comer para el resto del día. So, es demasiado. Comimos mucho para un lonche, un desayuno, un cena. Es mejor si tenemos cantidades más chiquitos con más frecuencia durante el día. Tenemos dos opciones bajas en sodio. Hay unos productos enlatados que son, que ahí dicen, low sodium, bajo en sodio y también reducido en sodio. Para utilizar estas latas, uno tiene que, para deshacerse de ese poquito también de sodio, aunque se los puede enjuagar y se lo puede hacer que se vaya todo el líquido en lo que viene, que ahí es donde se encuentra realmente la sal. Aunque sean bajos en sodio, podemos hacer eso. También hay opciones si usted le gusta salsa de, es para su espagueti, su pasta. Hay muchas opciones bajo de sodio. So, usted puede ver este significado, lower sodium. Y he tratado esto, el sabor es exactamente lo mismo que otros. Realmente no falta nada sin el sal extra. So, y si usted tiene tiempo para preparar su propio salsa, es posible que, es posible para ser más baja en sodio. Podría hacer su propio salsa sin usar sal, añadada de pasta de tomate sin sal, como esto, o líquido de tomate fresco, muy bueno. Anteriormente, he cocido y pelado especias y hervias italianas, ajo y cebolla, y un poquito de miel. Los dos son buenas opciones. Y realmente el sabor es mejor si preparamos nuestro propio. Y esto es muy delicioso exactamente con la otra que tiene más sal. Con cualquier producto enlatado, es lo que le estaba diciendo antes, siempre enjuague los frijoles, el maíz, los guisantes, cualquier producto que venga en lata, es mejor enjuagarlos bajo el chorrito de agua fría para eliminar el exceso de sal del líquido, porque toda la sal está en el líquido que viene enlatado. Eso no va a eliminar toda la sal o el sodio, pero eliminará aproximadamente un tercio de eso. Cuando sea posible, use variedades de vegetales congelados, guisantes, maíz, frijoles, cualquier vegetal, porque cuando congelan los vegetales, no necesitan añadir sal para conservarlos. El frío los conserva. Si tiene tiempo de cocinar, cocine los frijoles secos, los deshidratados. Es la mejor opción. Por supuesto, comer maíz o guisantes frescos también es útil. Pero con este método, la única sal en su comida será la que usted la agregue. Sí, y cuando usted tiene más control, usted probablemente agregue menos sal que la compañía que pone las frijoles enlatadas. Esto es un ejemplo de verduras enlatadas. So, usted puede ver en esta etiqueta, hay un set, it says in English, with natural sea salt, con sal marina, natural. Lo que es importante, esto no significa que es más saludable. Puede agregar, puede agregar, puede elevar nuestra presión alta, la misma cantidad de sal que no es del mar, que sal de la mesa. Que todas formas de sal elevan nuestra presión exactamente de la misma manera. So, usted puede ver, esta etiqueta me gusta mucho porque tiene los datos de nutrición de frijoles sin remover el líquido. So, undrained. Y tiene los datos para cuando remove el líquido. So, usted puede ver cuando removimos el líquido, el sodio es, en vez de 13%, es 9%. So, es una ayuda buena si removimos el líquido que está enlatada. Aquí también podemos ver que estos son también vegetales, son los congelados. Y aquí tenemos el 1% de sodio. Es solamente 30 miligramos de sal que puede tener, pero porque eso ya viene dentro de los vegetales. No necesitaron agregar más sal. Sí, y no necesita sal para preservar esto porque está congelada. El frío es un conservador perfecto para comida. Aquí tenemos la bolsa de frijoles secos que tiene 0% de sodio. Es usted quien le agrega la sal. Pero si usted lo cocina sin sal, también salen sabrosos porque seguro que usted les va a aumentar queso, les va a aumentar alguna salsa. Entonces, ahí ya no necesita más sal. Vamos a repasar solamente poquitos ejemplos de fast food, comida rápida. So, esto es un ejemplo de hamburguesa de McDonald's. Solamente es una hamburguesa de un pedazo de carne de res. So, no es el hamburguesa doble o de tres. Solamente es un pedazo de carne de res. Tiene, más o menos, tiene 510 miligramos de sodio o 22% de valor diario en una hamburguesa. Y probablemente le gustan papas fritas con esto también. Es más sodio. So, es mucho sodio en solamente un sándwich. Y si usted tiene la más grande, el doble, por ejemplo, el doble hamburguesa, es más sodio. Otro ejemplo, chicken nuggets. Esto es de Wendy's, por ejemplo. Una porción de 10 pedazos de pollo son fritas. Tiene 35% de su valor diario con esto. Y otra vez, es sin papas fritas. La mayoría de nosotras come también papas fritas con esto. So, es sin papas fritas, es mucho sodio. Y también de aquí usted también no solo come las chicken nuggets. Come las papas fritas y come el ketchup. Y las chicken nuggets también se ponen con ketchup. Y solamente con las papitas se puede ver que son 850 miligramos de sal, de sodio. A eso siempre añádale la sal de la papita, la sal del ketchup y después algo más tal vez come. Entonces, siga añadiendo. Y sería ya en una sola comidita, ya casi llega a los 2000. Sí, sí. So, es mejor si cuando posible no comimos fast food porque habrá demasiado sodio. Ay, papas fritas que estaban hablando. So, este son el tamaño small. Es Burger King's small french fries. El tamaño chiquito de french fries es 20% de nuestro valor diario de sodio. Y lo que dije, Zenaida, es sin ketchup. So, si agregamos el ketchup, necesitamos elevar la cantidad de sal de sodio. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor envíenos un, todos sus comentarios, todas sus preguntas a mi email, zurena, urena.communityhealth.org. También para obtener mayor información sobre community health y qué es lo que hacemos, cómo, dónde estamos ubicados, cualquier cosa. Usted puede seguirnos en nuestra website, que es www.communityhealth.org. Nosotros cuidamos para de nuestros adultos que no tienen seguro y que por lo general son personas que no tienen documentos. Aquí nosotros les atendemos solamente a los adultos. Todos son bienvenidos si necesitan de nuestro servicio. Muchas gracias, todos. Cuídense mucho. Gracias.